Hola, ¿cómo están? ¿Estás buscando información sobre la jubilación anticipada en este año 2023? O sea, ¿jubilarte antes? Bueno, llegaste al video correcto, porque te voy a contar quiénes se pueden jubilar, cuáles son los requisitos y todo lo que tenés que saber sobre esta jubilación anticipada del año 2023. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Como te dije, la ANSES permite que los trabajadores accedan a una jubilación anticipada, pero ¿cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio? Bueno, el organismo previsional reconoce los aportes por el periodo de licencia por maternidad, también prestación por desempleo y los meses pagos de las moratorias para sumar años de aportes y obtener así una jubilación anticipada. Pero ¿quién tiene el derecho de esta jubilación? Bueno, le corresponde a los trabajadores que cuenten con 30 años de aportes y a quienes le falten 5 años para jubilarse y que estuvieran desempleados hasta el 30 de junio del 2021, que ahora te lo voy a contar detalladamente, así que quédate tranquilo. ¿Pero cuánto va a cobrar esta jubilación anticipada? Bueno, este grupo de jubilados va a cobrar el 80% del haber que le corresponde recibir hasta que alcance la edad jubilatoria, o sea, va a cobrar lo mismo que la POAM, que actualmente serían casi 59 mil pesos con este bono que se está pagando hoy, que estamos en el mes de abril, que es de 15 mil pesos, y una vez que cumplen la edad de jubilarse, que es para las mujeres 60 años y los hombres 65, van a percibir el 100% de una jubilación, que es un poco más de 73 mil pesos. Pero vamos a lo concreto. ¿Quién tiene derecho a esta jubilación anticipada? Bueno, los requisitos para acceder que pone el ANSES son, primero, tener hasta 5 años solamente menos de la edad necesaria para jubilarse, o sea, hombres entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años. Segundo, contar con los 30 años de aportes registrados. Tercero, estar desocupados hasta el 30 de junio del año 2021. Pero cabe resaltar que se debe mantener una situación de desempleo al momento de solicitar esta jubilación anticipada. Si durante el cobro de esta prestación la persona vuelve a trabajar, va a perder el beneficio. Además, se va a poder solicitar hasta el 30 de septiembre de este año 2023. ¿Y cuáles son las incompatibilidades de esta jubilación? Bueno, no van a poder acceder a este beneficio quienes, primero, trabajen en relación de dependencia o cuenta propia. ¿Qué quiere decir por cuenta propia? Ser monotributista. Segundo, beneficiarios de los planes sociales, pensiones graciables o pensiones no contributivas. Y tercero, quienes ya perciban un haber de un jubilado de pensión o retiro civil o también militar. De todas maneras, ya sabes que aquí debajo en los comentarios puedes dejarnos todas tus consultas. Y con esta hermosa comunidad vamos a intentar responderte entre todos. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y síguenos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.